Miren, muchísima gente se enferma de los intestinos, les da colitis, tienen también, bueno, sus derivaciones, colitis nerviosa, todo eso, pero casi siempre, o bueno, más bien siempre, es por mala alimentación, mucha comida frita, mucha sal refinada, muchas carnes, poca fibra, poca agua, eso en general, pero tienen que evacuar y ir al baño a limpiar los intestinos, digamos, a defecar. Lo ideal sería diario, 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 y lo ideal sería cada vez que comen ir a evacuar, eso sería lo ideal, pero muy poca gente hace eso, la mayoría están súper estreñidos, van a evacuar un día sí, un día no, o con mucho trabajo todos los días, pero con mucho trabajo. Vamos a contestar, hay muchos remedios para limpiar el colon, por ejemplo, en la noche ponen un vaso de agua y le ponen unas 4 cucharadas de linaza y le ponen 7 ciruelas pasas, se remoja toda la noche, al día siguiente toma el agua, la linaza y se comen las ciruelas pasas, sin hueso, obviamente. Cuando está muy fuerte el problema de estreñimiento, el té de hojas zen se puede tomar, hojas zen, pero nada más durante 15 días y ya, se suspende por completo. El agua de jamaica muy concentrada con bastante miel, quita el peor estreñimiento y es excelente para la colitis. Un jugo de naranja con 3 cucharadas de avena, también ayuda mucho a limpiar el colon.